A tan solo tres meses de haber lanzado su sencillo meniego, un featuring con Osuna y Wisin, Rake celebra que este tema ha sido todo un fenómeno en México, Estados Unidos y diversos países de Sudamérica. Muy emocionados por la respuesta, ansiosos de aprovechar el momento, porque no siempre las menciones conectan de esta manera y creo que esta ha sido, es el éxito más contundente de nuestra carrera sin duda. Estamos listos ya para brincar con lo que sigue, tenemos una canción increíble que ya la tenemos lista, guardadita, una colaboración también enorme, igual viene por lo urbano, pero también vamos a estar sacando un poquito de todo. Jesús, que ofreció una velada llena de romanticismo, nostalgia y música en el Centro Cultural Roberto Cantoral durante la Bohemia 46, al lado de Julio Ramírez y Pambo, compartió que pronto podría presentarse en el continente asiático. Vamos a estar girando por, pues afortunadamente por todos lados donde se habla español y ojalá que para el año que viene estemos girando por lugares donde no se habla español, para donde no ha ido nadie, para China, para Asia, para India, para por allá. Por su parte, Pambo platicó que tras varios años de no sacar disco nuevo, está listando una sorpresa para sus fans. Estoy a punto de sacar un disco este año, es un disco, es un concepto diferente, es un libro que es disco, es sinfónico, tiene participaciones increíbles, invitados bien padres, ya lo van a ver, es una sorpresa. Minutos antes de la tercera llamada, los cantantes confesaron que a pesar de tantos años de trayectoria, hacer un concierto acústico los pone nerviosos. Estoy un poquito nervioso de yo qué estoy haciendo aquí, pero la verdad es que si va a estar fuera de mi elemento de confort, qué mejor que hacerlo con ellos al lado. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Gracias. 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 Gracias.